Bueno, vamos a cambiar de tema, pero vamos a continuar con un tema que planteábamos en el día de ayer y que realmente preocupa y ocupa a toda la sociedad y sobre todo al sector de la salud, ¿no? Y tiene que ver con estos picos o este brote de enfermedades respiratorias y también las gastroenteritis que hay. Exacto, Mendoza está viviendo un verdadero pico de enfermedades respiratorias y sobre todo, lo decíamos ayer, los que más lo manifiestan son los chicos, así que nos vamos a ocupar del tema. Está del otro lado Silvia Santos con más información. Hola Silvia, buenas tardes. Hola Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Así es, han aumentado las consultas de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, sobre todo en niñas, niños y adolescentes. Esto sería inusual para la época. Se lo vamos a preguntar a la doctora Laura Piovano, que es la subdirectora asistencial del Hospital Noti, para que nos cuente por qué es inusual que justamente en esta época aumenten las enfermedades respiratorias. ¿Qué tal, doctora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, básicamente se han dado distintos fenómenos de coletazo, digamos, de la época de pandemia. Los cuadros que estamos viendo ahora son cuadros respiratorios, algunos gastrointestinales, todos de causa viral. Se está viendo que está circulando el virus de la gripe y sobre todo que es el virus de influenza. Hay dos tipos primordiales, el A y el B, que coexisten, pero el B es el que puede causar por ahí más síntomas gastrointestinales. Durante la pandemia, claramente ninguno de los virus respiratorios pudo tener cabida en ninguna de las enfermedades comunes, digamos, de la infancia. Así que, bueno, su lugar o su nicho ecológico está ocupado por el virus del COVID. Al pasar el tiempo y a ir disminuyendo a través de la vacunación, las enfermedades por COVID empezaron a tomar su lugar, digamos, de estos virus, que prepandemia claramente estaban instalados y tenían sus épocas de brote, digamos. Ahora lo que estamos viendo es, bueno, es esto, que se van acomodando y claramente prepandemia esta no era una época de virus respiratorios y gastroenteritis virales. O sea, sobre todo en invierno. Exactamente. Los picos los teníamos claramente en el invierno. Ahora es como que tuvimos nuestro pico invernal y ahora tenemos como una segunda aparición de estos virus respiratorios. Esa es la causa y las dos terceras partes de la consulta, un poco más tal vez, en la guardia del hospital Noti, es debido a estos cuadros respiratorios y algunos con manifestaciones gastrointestinales. ¿Tiene que ver también con la poca cantidad de gente que se ha vacunado, de chicos que se hayan vacunado contra la gripe? Ha habido menos vacunación para la gripe. Hay que recordar que de 6 a 24 meses está indicada y hasta los 8 años cuando hay alguna enfermedad de base, ¿no? Cardiopatías, enfermedades pulmonares, enfermedades que son chicos que nacen con algún tipo de enfermedad que disminude o no deja funcionar adecuadamente el sistema inmune, que se llaman las inmunodeficiencias. Y bueno, se vio que este año han habido menos chicos vacunados contra la gripe, así como los mayores de 65 años, que también son personas de riesgo, lo cual favorece claramente la diseminación de estos cuadros virales. ¿Podemos negar que haya sido por un problema del agua que hayan más chicos o más personas con problemas de gastrointestinales? Bueno, claramente la transmisión de estos virus se produce generalmente, como todo virus respiratorio, por la vía respiratoria. Que produzcan síntomas gastrointestinales es una manifestación clínica. No se transmiten a través del agua. Así que todos estos cuadros que responden a etiología viral no son por contaminación de agua claramente. Bien, y con respecto a las recomendaciones que le podemos dar a las mamás, con respecto a los chicos que están con este cuadro, lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Bueno, lo primero que tienen que hacer es, si son chicos escolares o que están en guarderías o salitas maternales, que no los deben porque claramente van a contagiar al resto. Que hagan reposo, que los hidraten, que tomen mucho líquido y que controlen la fiebre con los métodos habituales. Los cuadros que controlan la fiebre son cuadros que por ahí las primeras 48 horas arrancan con registros febriles altos. Y después, bueno, van disminuyendo. Habitualmente duran entre 5 a 7 días. ¿No necesitan medicación? ¿Son virales? Generalmente no necesitan medicación. La consulta con su pediatra de cabecera, si los síntomas persisten, si hay dificultad para respirar, si aparece otra cosa distinta del simple resfrío, por así decirlo, que les dame la atención a la mamá o al pedador del niño, que hagan la consulta a su pediatra de cabecera o al centro de salud de referencia que tiene cercano a su domicilio. Para evitar justamente las largas colas en la guardia del hospital, que son muchas. Con esto cierro. ¿Cuántas consultas por día está recibiendo el hospital? Bueno, en el hospital actualmente han habido días de 700 consultas diarias, pero bueno, lo habitual es entre 300 y 400 en épocas de baja, digamos. Es alto el problema. Exactamente. Son muchas las consultas, lo cual puede demorar la atención, porque generalmente son este tipo de consultas ganales que se codifican como códigos verdes o azules, que es una codificación internacional, digamos, y entonces tienen que esperar porque claramente la prioridad de atención la tienen los chicos con patologías graves, que por más que haya llegado recién, si es grave, se atiende primero y los otros tienen que esperar un poquito más. Muy bien, doctor, muy amable. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Muy claro. Bien, entonces la primera consulta con los doctores de cabecera o en el centro asistencial para evitar justamente las largas demoras que se producen en la guardia del hospital Noti. Lugar por excelencia para la atención de pediatría. Alrededor de 700 consultas, cuando lo normal son 300. Ahí ustedes pueden visualizar la gran cantidad de chicos enfermos con enfermedades respiratorias y gastrointestinales, que nada tienen que ver con el agua, sino una derivación justamente de lo que acaba de explicar la doctora. Un virus respiratorio que causa este tipo de inconvenientes también. Que tengan buenas tardes. Gracias. Igualmente para vos. Gracias, Silvia. Gracias.